Fiesta en honor a Mercedes de Jesús Molina en el Cantón Baba Te invitamos a celebrar y ser partícipe de esa celebración desde casa El 1 de junio a las 10 de la mañana, Santa Eucaristía de apertura de fiesta Acompañado por nuestro párroco, el Padre Hernán de Faz También daremos inicio al concurso de altar y pintura Mercedes de Jesús Donde el participante con más like en la fotografía de la página parroquial será el ganador Tendremos fabulosos premios Desde el martes 2 de junio hasta el jueves 11 de junio Podrás también vivir la Santa Eucaristía Acompañado con diferentes sacerdotes de nuestra diócesis de Babaoyo Las mismas serán transmitidas en vivo a las 5 de la tarde Y al culminar cada Eucaristía daremos inicio a la novena El día 12 de junio, solemne Eucaristía a las 11 de la mañana Presidida por el Monseñor Esquiper Jan Escalvachi Mercedes de Jesús, amor misericordioso de Dios en el dolor humano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!